La arena Pepe Cisneros se vistió de gala, el hijo del luchador más grande de la historia hacía su presentación en la lucha estelar. El hijo del santo saltaba al ring para comenzar a pasar la estafeta de la dinastía a su hijo el santo junior. La lucha del bien contra el mal dio comienzo con el anuncio de los rudos. El primero en aparecer fue local Tony Cisneros quien se hizo acompañar del hijo del Dr. Wagner y de Silver King quien capitaneaba el bando de los rudos. El turno era del bando técnico, la gente expectante esperaba la salida de sus ídolos. Luz Clarita fue el luchador local que acompañaría a los enmascarados de plata y apareció en escena. El momento que todos esperaban había llegado, el santo junior hacía su debut en tierras oaxaqueñas. La máxima leyenda de la lucha mexicana y el heredero de la máscara más famosa del mundo hizo su entrada. La lucha comenzó a tambor batiente, con grandes lances, con llaveo y contra llaveo, mientras los enmascarados de plata hacían galas de técnica y lucha ras de lona, Silver King y el hijo del Dr. Wagner sacaban a relucir la rudeza en su máxima expresión. Los oaxaqueños Luz Clarita y Tony Cisneros no desentonaron haciendo gala de su lucha aérea. Al final, hijo del santo, santo junior y Luz Clarita se llevaron el triunfo al ganar en dos de tres caídas. Para terminar, el hijo del santo ha agradecido al público oaxaqueño. Con imágenes e información de Alfredo Cancé Cobrena, MVM Deportes.